Bienvenidos a la Hostería 17 de Octubre. La Hostería 17 de Octubre Situado en la hermosa ciudad de Luján, en la provincia de San Luis, La Hostería 17 de Octubre nos invita a compartir momentos inolvidables para todas las familias de Esmata. La Hostería 17 de Octubre Contamos además con dos habitaciones para personas con movilidad reducida. La Hostería 17 de Octubre La Hostería 17 de Octubre Dentro de sus instalaciones podemos disfrutar de la pileta cubierta y climatizada. La Hostería 17 de Octubre La Hostería 17 de Octubre La Hostería 17 de Octubre Canchas de fútbol, padel, volei y bochas al aire libre. Grandes parques y juegos infantiles para los más pequeños, regalándonos una hermosa postal de la belleza de su naturaleza. Excelentes cocheras pechadas, conexión a internet en todo el predio y un destino para toda la familia. La granja con diversidad de animales y una huerta con variadas opciones. La Hostería 17 de Octubre Gracias por ver el video. 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 Gracias.